Tus presentaciones son en blanco y negro y seguramente carecen de impacto. Lo que requiere tu empresa es una buena impresora a color. Cambia tu manera de ver al mundo con la gama de impresoras a color Tektronix. Hoy con Genetec, el color a precio increíble. Y el color negro te lo regalamos. En todas sus impresoras Facer 350. Tektronix, impresoras de color con la mejor calidad láser. Llama a Genetec y te haremos una demostración. 262-1811 ¡Gracias!